Esta loción corporal de romero orgánico trabajará muy bien para hidratar tu piel de manera limpia y segura. Su absorción rápida permitirá que puedas vestirte de inmediato. La intratante corporal es uno de los principios básicos de cuidados, así que por qué no disfrutar de él, lo utilizamos diariamente. Esta loción corporal tiene una gran experiencia en las pieles secas. El aceite de romero contenido en él devolverá el equilibrio a tu piel seca con una pequeñísima cantidad de crema. Es hora de que aprendas a disfrutar de tu piel y de ti experimentando cada sensación que esta loción corporal es capaz de hacerte sentir. No vayas estresada en su aplicación, disfruta del momento y de su maravilloso aroma que penetrará hasta en tu mente. Disfruta de una renovada piel luminosa y sin tirantez. Su presentación es limpia, simple y práctica. Son envases con dosificador y su bonito y estilo packaging lo demuestra. Su mezcla de aceites vegetales, de almendras dulces, girasol orgánico y extracto de la hoja de romero será el resultado de esta bonita piel. Calma para tu piel y para tu mente. No pongas limitaciones y da rienda suelta a tus emociones. Calma para tu piel y 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 para tu piel. Calma para tu piel y 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 para tu piel. Calma para tu piel y para tu piel y para tu piel y para tu piel y para tu piel. Calma para tu piel y para tu piel y para tu piel y para tu piel. Gracias.